Buenos días, un día pues con problemas nuevamente con lluvia y con fuertes vientos que vendrán esta tarde a afectar el área triestatal. Por esto vemos esta zona de marroncito claro bajo advertencia por fuertes vientos y esto hasta las 11 de la noche del viernes y la vigilancia por inundaciones vigente hasta la una de la mañana del sábado. Esto es las zonas verdes que pueden ver hacia el oeste en el estado Harding. En cuanto al viento vamos a ver exactamente qué tan fuerte va a estar soplando y a qué hora. Por ahora las ráfagas moderadas en la zona costera está más ventoso con ráfagas que ya a esta hora se ubican sobre las 20, 25 millas por hora. A medida que avanzan las horas y a eso a las 4, 5 de la tarde tendremos ráfagas que se avecinan más bien a las 40, 45 millas por hora. Continuando hasta eso de las 10 y ya para el sábado comenzamos a recibir un flujo desde el oeste noroeste con ráfagas más moderadas sobre las 15, 20 millas por hora. Estará mucho mejor, también irá despejando rápidamente. Para que tengan una idea de los daños que pueden hacer estos vientos, pues definitivamente hay que tratar de remover los objetos del patio, de los balcones, cubos de basura, decoraciones, muebles, porque ya con estos vientos que vamos a tener básicamente entre esto de 28 y 60, nosotros vamos a tener ráfagas posiblemente alcanzando 45 y en algunas zonas localizadas hasta más. Esto es suficiente para tumbar ramas de árboles, tal vez árboles pequeños, así que precaución. No llegamos a estas velocidades que pueden afectar los techos o mover los autos, que esto ya son más de 100 millas por hora. Definitivamente no estamos viendo nada comparado con esto, pero sí precaución en el día y la noche de hoy. Si tienen un auto estacionado afuera, trate de meterlo en el garaje o si no, en un lugar donde no haya muchos árboles alrededor para que no se le dañe si es que se cae una de estas ramas. Y queremos saber cómo estas condiciones del tiempo impactan sus vidas, especialmente en días como hoy. Así que envíenos fotos y videos, asegúrense también de decirnos dónde tomaron la imagen.